Con datos del Ministerio de la Agricultura, cerca de tres cuartos de la superficie del país está afectada por la erosión, y el 41% de esta se considera un daño muy fuerte que impacta de forma directa en la capacidad productiva de los suelos. La salinidad, la compactación y la acidez son otros factores negativos. Expertos del sector agrícola indican que los suelos cubanos por su constitución genética se degradan por naturaleza, pero la acción del hombre también incide en este proceso. Ante esta realidad, Cuba cuenta con una política enfocada en la sostenibilidad, la prevención, la progresividad, la responsabilidad y la cooperación. Se tiene en cuenta que solo el 23% de los suelos cubanos tiene un alto potencial productivo, por tanto, el gobierno indicó favorecer el desarrollo de los sistemas agrícolas sostenibles y modernizar el sistema de control de la conservación del suelo. En la Gaceta Oficial de las Repúblicas se publicó un paquete de normas jurídicas en octubre de 2021, que entraron en vigor en enero de 2022. Entre las regulaciones se incluye el Decreto Ley 50, que regula la conservación, mejoramiento y manejo sostenible, así como el uso de los fertilizantes en suelos agropecuarios y forestales. La aplicación de la nueva política está respaldada por resultados de la ciencia y la innovación. Osvaldo Pupo Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Osvaldo Pupo Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.